Muy buenas tardes a todos mis feligreses aquí de la Parroquia del Sagrado Corazón en Aniston. Bueno, hoy somos el 6 de mayo en 2020 y nosotros queremos compartir una idea que tenemos aquí de la parroquia. Nuestro obispo nos ha dado unas normas nuevas para destruir la Santa Comunión para nuestros feligreses, como según el modo de un drive-in aquí de la parroquia. Yo quiero explicarles un poquito más de qué quiere decir esto. Nosotros tenemos la idea de que sábado, el 9 de mayo, queremos empezar a destruir la Santa Comunión afuera de la misa. Entonces, la idea es esta, que los feligreses van a entrar en sus coches en la entrada por el Greenbrier Road y van a entrar allá y van a formar fila en el estacionamiento aquí en frente de la parroquia. Vamos a tener mujeres para dirigir el movimiento del tráfico. Y así, en fila, 10 coches a la vez van a acercar la puerta de la iglesia. Y yo, como sacerdote y otro ministro extraordinario de la Eucaristía, vamos a estar presentes, uno en el lado del conducente y otro en el lado del pasajero. Nosotros vamos a estar allá para dar la Santa Hostia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a la persona que quiera acercar para comulgar. En esta situación, nosotros tenemos la sugerencia de que si ustedes pueden venir con máscara puesta, mascarilla puesta, y inmediatamente después, antes, inmediatamente antes de recibir la comunión, que vamos a bajar la mascarilla y recibir la Santa Hostia, y luego, subir otra vez la mascarilla, regresar al coche, y salir por la salida de la parroquia aquí, en el Golden Springs Road. Esta es la idea. Pero, ¿saben qué? Que ninguno de nosotros hemos pasado este momento en la vida. Es algo completamente nuevo para todos. Entonces, estamos intentando hacer algo para el bien de nuestra feligresía, para nuestra vida espiritual, de estar cerca de nuestro Señor y recibir la comunión. Para nosotros que somos católicos, el sacramento de la Eucaristía es sumamente importante para nosotros, y nosotros sabemos, y yo sé, que mucha gente tiene una hambre muy fuerte para recibir la Eucaristía de nuestro Señor. También vamos a tener unas oraciones preparadas para que, en la espera, antes de recibir la comunión, ustedes pueden estar preparados por medio de unas oraciones para recibir la hostia. Y, bueno, esta es la idea que nosotros tenemos, de intentar eso. Entonces, el 9 de mayo, que es sábado, vamos a empezar a las 5 de la tarde, para nuestros feligreses más mayores de edad. Entonces, los que tienen más de 65 años de edad pueden venir, y también la gente que tiene problemas de movilidad física, también ellos pueden venir a las 5 de la tarde. Empezando a las 6, lo demás de nuestra feligresía pueden venir allá para recibir la comunión. Entonces, queremos apartar un momento especialmente para la gente más mayor de edad y la gente que tiene problemas de movilidad física. En estos momentos es tan importante que tenemos mucho cariño, mucha paciencia, mucho entendimiento por toda la situación que estamos viviendo ahora en nuestra realidad del momento. Y así, con mucho amor eucarístico, uno ha sido uno al otro, entonces vamos a superar todos estos momentos tan difíciles. Bueno, entonces, yo quisiera compartirles esta idea, y entonces yo les voy a ver, bueno, ojalá, el sábado por la tarde, aquí en la parroquia, para recibir la Santa Comunión al estilo driving. Bueno, que Dios les bendiga y hasta luego.